...debemos cuidar a nuestro espíritu enriqueciéndolo con la educación y a nuestro cuerpo a través de una alimentación adecuada y una actividad física acorde con las características individuales. Recibámoslos a los protagonistas con un caluroso aplauso. Primer grado de ambos turnos. Primer grado de ambos turnos. Tercero. Cuarto. Quinto grado. Quinto grado. Quinto grado de ambos turnos. 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 Quinto grado de todos. Y nuestra bandera del deporte, siendo su abanderado, Joaquín Pleita y sus escoltas, Sonia Escalante y Clara Perfecto, acompañados del personal directivo. ¡Gracias!